Partida express, partida express Párate, párate, paata Llegó el tiempo, llegó el tiempo Círculo, triángulo, cuadrado Manquesa activada Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta A mi canal y bienvenidos A un nuevo video Este video Lo tengo que hacer en un espacio de alrededor de 15 minutos tengo solamente para grabar o sea 15 minutos y me tengo que ir así que vamos a empezar con las primeras partidas y vamos a ver qué nos sale en ese tiempo sobre es que si no alcanzo a grabar así no alcanzó a hacer unas buenas partidas pues igual y se termina el vídeo a medias partidas así que nada chicos vamos a empezar con la primera partida y es que me acabo de comer una pizza y sabes estaba buena y bueno chicos vamos a empezar con la primera partida y comenzamos con el vídeo ok chicos estamos de vuelta a la primera partida y me siento súper bienísimo a morir o sea hagan de cuenta les voy a contar un poco mi vida sobres yo sé que a ustedes les gusta escuchar mi vida bueno tal vez no a todos pero igual y se lo voy a contar saben yo tenía aproximadamente desde que empezó este año que no comía una pizza o sea una pizza pizza o como le quieran llamar a ustedes entonces dije o sea hoy vine desde yo para aquellos que no sepan yo después de salir de la universidad me vengo a grabar básicamente hola hasta luego no me puse el barra nick no no me lo puse madre mía soy tonto soy no tengo mal configurado los botones es que tengo esta hueá a ver este xf a ver es esto de aquí esto lo quito esto lo quito y listo hijo de tu madre no nomás me voy a cortar esta partida porque pues sabes no tengo tiempo para equivocarme barra nick what the fuck porque me salió esto este servidor recomiendo el uso de un paquete de recursos personalizado quieres descargar e instalar la textura automáticamente me puse que sí ya se o sea explotó ya no cubecraft cube me explotó eh neta no a ver ya 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 a ver que dice gracias por instalar el paquete de texturas ahora puedes jugar el el juego que paquete de texturas me puso eh no me puso ninguno what the fuck o sea pues vale sabes pues vale 15 el mugre servidor dice que me puso un paquete de texturas para que pueda jugar y no me instaló nada madre mía la computadora está explotando porque a veces acabo o sea es que regularmente se supone que debes de esperar un momentito para que caliente la compu o sea que se caliente la computadora y puedas jugar y toda la hueá y no cubo que es lo que hace prender la computadora poner el obs y ponerse a grabar ya básicamente y bueno como les estaba contando yo saliendo de la universidad me vengo a grabar y después de venir a grabar tengo que ir a recoger a mi hermana a la primaria entonces por ese motivo razón y circunstancia tengo aproximadamente ahorita ahorita ya tengo siete cinco seis siete ocho como ocho minutos de de vídeo espero y poder tener una partida buena me disparaste es que ya me puse el barranic por aquellos que no sepan ya me puse el barranic madre mía me dio en toda la cara a ver dame otra dame otra me voy a quedar aquí a ver que se venga voy a esperar que se venga nomás para pararle su paliza su paliza esa de las buenas sabes mira que se viene que se viene que se viene vente crack vente perro vente vente que te voy a quemar lo que viene siendo la cabeza entera a la fregada me dio me dio sin ni siquiera el vato me pegaba aquí y me pegaba me hizo el vato estaba un poco la lledín pero bueno no hay problema compañero no hay problema yo me acuerdo cuando estaba en esos tiempos de ir súper la lladísimo y pues todos pasamos por ese momento bueno no creo que todos pero la mayoría pasan por el momento de que van la o nunca van a pasar de ese momento pero bueno de camino de la escuela hacia acá me vine a comprar una señora pizza porque como les había dicho ya tenía un año sin comerme una salida es bastante para el tipo de comida que desea una pizza se le come comúnmente pues muy seguido sabes y yo pues digamos que lo olvido un poco entonces valió que eso espérate es que ya no sé qué estoy diciendo porque estoy peleando contra este vato vale tu compañero vente 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 tú tú vente vente no hay pedo no hay pedo tú 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 no hay tole xd el vato se llegue a quemando esa vez madre mía compañero y quiero tu armadura por favor me haría muy feliz y muy contento a mira full diamante full diamante xd ahora sí me voy a comprar una pizza y no vamos a ahorita yo regularmente me como tres cuatro rebanadas y me lleno es lo regular o sea yo yo soy de estómago pequeño se los confieso sea con con poquita comida a mí me llenan así que es cuando tenga pareja ni siquiera voy a tener que o sea no no va a tener que comprar mucha comida o no voy a tener que comprar mucha comida para mantener no sabes por qué pues me lleno rápido pues sabes o cuando vaya a un restaurante hijo eso madre de cinco pesos sabes un dólar por por comer por comer y llenarme xd y pues eso o sea me comí la pizza y ahora sí estoy aquí comentando el vídeo te parece bien o no yo que sí está bien no tú tú qué opinas madre mía últimamente estoy usando como que mucho la lava pues porque pues aquí en cubetra como que no saben usar la lava y el agua y toda esa hueá pues se los recomendaría que lo aprendan a usar para que después próximamente lo puedan perfeccionar va madera hola compañero hola porque que ven que de repente me me da hits que mandan para mi casa ahora sí vamos a a jugar hoy este mapa no lo había jugado sin shaders vamos a jugarlo con sin shaders nunca creo que no verdad en los vídeos en todos los vídeos que jugaba o sea que hacía mis vídeos siempre salían un shaders y el día de hoy y nelson mandela o no me acuerdo o sea realmente no me acuerdo si sí o si no así que pues según yo no así que pues vamos a jugar la partida normalita la normalitas de las que les gustan a ustedes madre mía se va a tocar si se cae hola cómo estás estás muy bien qué bueno porque ya te maté desgras me lanzaste bolitas de nieve verdad hijo de tu madre date para allá que te hagas para allá digo a ver te haces para allá o te hago para allá te haces para allá o te hago para allá al menos por atrás no verdad me había fijado que no viniera nadie por detrás y me dieron por detrás eso se escuchó mal me dieron un espadazo por detrás bueno me dieron un golpe por la paz parte posterior para eso también me dieron un hit en la parte de atrás de mi muñeco de minecraft si así mero así queda mejor sabes porque después de empezar con con que como con que te gusta por detrás y no 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 sabes obviamente no me voy a meter al mapa de por qué estoy grabando esto no sé sabes tú quédate aquí viendo porque pues te gusta ver mis vídeos y pues a ver tú y me con lo que quieres que me meta me meto candy me meto music a taiga o snakes hay snakes a bueno me voy a meter snake ven es que yo sí puedo escuchar lo que dicen ustedes ustedes dijeron snakes pues yo me meto a snakes si si no dijiste snakes haz como que si dijiste snakes sabes para sentirme mejor y bueno que dije estamos de vuelta aquí de vuelta en la vuelta en el mapa de vuelta de snake a la vuelta a la fregada súper califragilístico espiralidoso sabes madre mía vente para acá que no viene para acá que no cantarones no me los había puesto hola potato a ver cómo sabes que soy youtuber porque me quieres hacer team si tengo el barranic no te entiendo creo que este vato me quiere trollear creo que si no estoy seguro pero vamos a hacer como que no queriendo la cosa muy bien de aquí así rapidín hazte para allá hazte para allá te estoy diciendo que te hagas para allá la engañé le hice la 13 24 85 sabe madre mía ah pues se cayó el vato xd xd hola 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 pero te quiero saber cómo me llamo ahora acdg ugly day 42 no me puedo llamar con un nombre mejor digo o sea por por aquellos que no sepan ugly significa feo day significa día o sea me llamo día feo sabes o sea no pues tan siquiera beautiful day no me pusieron que soy un feo bueno pues ya ya capté la indirecta codecraft no no era necesario que me lo dijera ya tu madre me diste en el ojo sabías como me diste en el ojo te voy a dar un bolazo en la cara bueno se lo dio en el hombro pero es lo mismo no move please hazte xd move please que me mueva porque porque quieres que me mueva porque este vato viene para mí no te preocupes compañeros yo lo requiteo así y si pisi en la bici concha que no puedo es no puedo ponerme la siguiente partida con barra nick plato porque puse barra nick no otra vez barra nick para salir ya no sé qué estoy haciendo con mi vida esto bueno pues estoy grabando vídeos de macra soy youtuber xd parís hola la estamos de vuelta en parís como hablan los los de francia porque parís es de francia no creo que sí o si no les voy a decir parisenses como hablan los parisenses sólo sé que hacen la mano así bueno no me están viendo verdad pero pues ya ya me interpretaron vamos a hablar como 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 de parís o la la vamos a jugar o la la partidas o la la pisa 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 y espagueti pisa y espagueti oye tú tú estás muy al lado el bato así como que oye 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 vente 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 vamos a hacer team entre tú y yo no vamos a hacer team oye lo trolleamos vamos a hacerle como que queremos team a ver tú 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 vente 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 quieres team quieres team vente 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 ponte para acá ponte para acá no digan que lo vamos a trollear voy a hacer como que soy un jugador que acaba de iniciar en esto de los juegos va el juego de minecraft así vente vente para acá vente tu madre vas a venir para acá o quieres que yo vaya para allá porque porque dispara para arriba a ver a ver a ver a ver a ver a ver eso su madre que ya tengo que ir por mi hermana no juegues es neta que ya se pasó el tiempo a la partida exprés partida exprés pate 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 llegó el tiempo llegó el tiempo círculo triángulo cuadrado man que es activada miren me tengo que ir ya me tengo que ir súper o sea súper de ya pero sabes que voy a jugar una partida pero rapidísimo rapidísimo esta partida no se puede jugar rápido esta partida no en el cual se puede jugar rápido y bueno esta esta ya empezó a que ok ok no no creo que empiece rápido pero madre mía ya empieza por favor voy a dejar a mi hermana ya abandonada saben hay toda solita en una esquina y yo acá jugando grabando vídeos y todavía tengo que grabar la despedida ah ok partida rush activada ay espérate mugre kugekraft ahí está partida rush activada a la frega esto me dio un lagazo que te caga sabes madre mía el compañero ok vamos a hacer una partida acá toda rush y toda tu madre bueno que bueno que me mataste porque ya tenía que ir a por menos nada así que nada chicos si eres nuevo te invito a que te suscribas porque pues porque quiero más suscriptores xd y quiero comer no sé que nada chicos si eres nuevo y te gustó este tipo de contenido estás totalmente invitado a suscribirte a mi canal si quieres si quieres hacerlo y pues nada yo soy cubo gracias por verme si dejas tu like si dejas tu comentario poniendo hashtag tu hermana le haré un me gusta así que nada chicos voy a cortar aquí porque neta en dos minutos tengo que llegar la p... mureko a chocar sabes así que nada chicos yo soy cubo gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente video un saludo y hasta luego chau 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 chau